Música Bueno, muy buenas noches. La palabra juego, por ahí, tomando lo que decía Fidu, generalmente la asociamos con los niños, la asociamos con la infancia. Y a través del Scrabble nosotros asociamos el juego con todo, el juego con hablar bien, con escribir bien, con el retraso de enfermedades degenerativas en los adultos mayores y con un montón de cosas. Nuestro sueño dentro del Scrabble, o Scrabble, para que se entienda, o palabras cruzadas, o el juego de los chirimbolitos, como le dice Humberto Rubín, como ustedes quieran, es lo que vamos a exponerles el día de hoy. Para nosotros el Scrabble en realidad es un juego que hizo que nos empecemos a juntar un montón de personas, algunas que sabíamos jugar un poco, otras un poco más, otras un poco menos. Y a raíz de juntarnos empezó a crecer un gran proyecto y empezaron a nacer muchísimos sueños que son los que queremos compartir el día de hoy. Básicamente para aquellas personas que no conocen lo que es el Scrabble o las palabras cruzadas, en realidad tenemos que empezar a explicar que el Scrabble es un poco de todo. Es buen vocabulario, porque uno tiene que constantemente estar recurriendo al diccionario, tiene que estar pensando palabras y cuando se le ocurre una palabra hay que saber si realmente existe en el diccionario o no y si es válida para jugar, pero también requiere un poco de ética, de respetarse a sí mismo, de respetar las reglas del juego, de respetar también al oponente. El Scrabble es competencia, es ortografía, es inteligencia, es matemática, porque hay que sumar y multiplicar los puntos de cada uno para poder ir anotando y después saber quién finalmente ganó. El Scrabble es para toda la familia, el Scrabble es para chiquitos de 6, 7 años que más o menos ya saben leer y escribir, hasta abuelos de la edad que quieran en realidad, porque mientras pueda juntar las palabras, mientras pueda armar una palabra, va a ser válido para que pueda jugar al Scrabble. El juego tiene muchísimos nombres en realidad, como les decía, hasta palabras cruzadas, que es como también tratamos nosotros de dar a conocer este juego acá. Está el Literati, el Alphabet, el Fanworlder, el Skipacross, hay muchísimas versiones y también han salido las nuevas versiones a través de lo que son el Google Play o la App Store. Este señor que está en pantalla se llama Alfred Botch y él fue el que inventó el juego Scrabble, pero en esta imagen que decidí compartir, en realidad él tardó mucho tiempo en poder lograr que alguien le dijera sí, se puede, vamos a hacer porque esto es bueno para divertirnos y es bueno para educar. Pero le tardó muchísimo tiempo. Esta imagen es de 1933, cuando él pidió por primera vez una patente con ese juego que se muestra y le dijeron que no, que no estaban interesados. Y así varias empresas le fueron diciendo que no. Él lo que hacía artesanalmente cada una de las fichas de madera, armaba el juego y se lo regalaba a los amigos. Hasta que un amigo, en algún momento dado, decidió jugar con eso, se juntó con la señora, trataron de facilitar un poco las reglas porque eran muy complicadas y a partir de ahí lo reformaron y salió básicamente lo que conocemos hoy como el Scrabble de la empresa Mattel. Ese juego hoy en día se comercializa en 121 países y se juegan 29 idiomas. Nosotros por el momento acá jugamos en idioma español. También está y es muy conocida la versión de Apalabrados, más de uno acá en el auditorio debe de jugar eventualmente a la Apalabrados, que es la esencia del Scrabble, pero con algunas modificaciones en el tablero, obviamente por los derechos que tiene la empresa Mattel. Y desde la semana pasada podemos jugar al Scrabble original, que es el que ven en pantalla, tal cual el tablero que diseñó el señor Alfred Botts. ¿Cómo se juega el Scrabble? Es muy sencillo. Se requiere de un tablero, son 100 fichas en realidad que básicamente tienen, digo básicamente todo el alfabeto porque en el español no se cuenta ni la K ni la W porque hay muy pocas palabras y complicaría mucho el juego. Consta de cuatro atriles y una bolsa. En esa bolsa se meten las 100 fichas, hay dos comodines también, y tenemos un atril cada uno, o uno si jugamos de a cuatro o si jugamos de a dos. Básicamente lo que tenemos que hacer es sacar siete fichas, a suerte y verdad de la bolsa, ponerlas en el atril y tratar de ir formando la mejor palabra. Siempre la primera no es con la que nos quedamos porque lo ideal es armar una palabra con las siete fichas que tenemos en el atril porque además el juego nos da un premio de 50 puntos. Entonces el niño o los mayores o los jóvenes constantemente están anagramando, están buscando las estrategias a ver si esa palabra es buena y si la pongo en el tablero le bloqueo al otro jugador o quizás me hace más puntos y termino perdiendo el partido. Tiene muchas estrategias de juego, no solamente de buscar palabras, de tener un buen vocabulario. Hay muchísimos jugadores en otro lado del mundo que estudian el diccionario y estudian aquellas palabras con las que puedan complementarle algo antes o algo después. Pero básicamente el juego es algo que lo que está buscando básicamente es que tengamos la cabecita en funcionamiento, que busquemos palabras, que anagramemos y que bajemos al tablero la mejor palabra. Una vez que cumplí mi partida, le toca al otro jugador previo conteo de los puntos. Luego tenemos que hablar de los beneficios. Porque cuando decidimos armar el club de Scrabble, y esto fue a pedido de la Federación Internacional de Scrabble en español, yo jugaba por internet y la única bandera de Paraguay que figuraba era la mía, y me preguntaron por qué no hacían club de Scrabble en Paraguay. Le dije porque no sabía quién jugaba, no iba a estar yo sola jugando. Me dijo, te vamos a contactar con un muchacho que creo que vive ahí cerquita de Asunción, en Pedro Juan Caballero. Me dijeron, yo no puedo jugar. ¿De qué manera lo puedo hacer venir? Yo no me puedo ir. Bueno, fue una locura y gracias a internet, debo reconocer, logramos formar el primer club de Scrabble. Tenemos uno en Pedro Juan, por supuesto, donde está el otro embajador. Y también estamos trabajando para armar uno en Ciudad del Este. Son muchos los beneficios. Por eso estamos acá, porque esto es lo que realmente les quiero contar. El Scrabble, así como lo ven como un juego de mesa familiar, que juegan muchos famosos, Obama, Shakira, se pelean, es un lío. Hay videos por todos lados, muy divertidos en relación a su experiencia con el Scrabble. Pero básicamente porque motiva los hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen que recurrir a un diccionario. Tiene que haber una investigación para saber si la palabra que mi oponente pone es válida, y me va a ganar el partido, o si la que yo estoy pensando la puedo poner. Desarrolla habilidades cognitivas, verbales y numéricas, lo que les decía al comienzo, no solamente en cuanto a ortografía, sino que también en cuanto a matemática. Ejercita la memoria y la concentración, porque hay que aprenderse las palabras. Una vez que uno descubre una nueva palabra, pues la tiene que memorizar, saber cómo se escribe, porque si la escribimos mal, no es válida. El único juez en el Scrabble o palabras cruzadas es el diccionario de la Real Academia Española. Si ahí no está la palabra, entonces no es válida. Desarrolla la paciencia, porque hay que esperar que el otro oponente ponga la jugada. No solemos jugar por tiempo, salvo en los campeonatos. Incrementa la tensión y además crea vínculos sociales, algo que parece ser que por este temita de internet algo se está perdiendo. La escritura, la ortografía, el razonamiento lógico, la inteligencia emocional, la intuición y un montón de habilidades son las que favorecen el Scrabble o las palabras cruzadas. Estimula las neuronas, por lo que ayuda a mantener el cerebro siempre joven, porque hay que tenerlo en funcionamiento. Y algo muy importante para todos nosotros es que según la Organización Mundial de la Salud, el Scrabble o el crucigrama, las palabras cruzadas y ese tipo de juegos, lo que hace es retrasar enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Por eso siempre invitamos a los abuelos y a las abuelas a nuestro club, para que vengan, para que aprendan y para que, bueno, la cabecita siga funcionando, que es lo importante. En relación a esto quiero contar dos buenas historias. La primera tiene que ver con Don Jorge. Don Jorge el año pasado apareció en el club de Scrabble, en el lector, en lo que era el tercer campeonato nacional de Scrabble. Él apareció porque escuchó en Radio Ñandutí una nota que me decía Humberto precisamente para promocionar y dijo, qué bueno, voy a ver de qué se trata, porque alguna vez en mi juventud jugué. Él apareció en el tercer campeonato, no tuvo una destacada participación en ese momento y nos pusimos a conversar. Don Jorge vive en lo que sería un hogar de ancianos, acá no tiene familia, tiene un hijo en España que le están mandando un diccionario porque allá sale más barato. Y la única salida semanal que tiene Don Jorge es los sábados al lector a jugar a Scrabble. Desde ese momento que lo conocimos a Don Jorge, él nos contó que la idea es tratar de recordar cómo ir a jugar al Scrabble para enseñarle a sus compañeros del hogar de abuelos. Desde ese momento Don Jorge no deja de venir un solo sábado. Tiene un vocabulario exquisito este señor. Y además, en los últimos campeonatos, bueno, ha tenido el primer puesto en la categoría debutante, lo que ha sido un gran logro y un gran progreso para Don Jorge. Don Jorge es como el abuelo del club. Y de alguna manera él también nos estimula para ir y visitar las casas de abuelos, las casas de abuelas y tratar de meterles el Scrabble, que es una manera de que la cabecita de nuestros abuelos siga funcionando. La otra historia increíble es la de Rogelio Rivas. Él es argentino. Él a los 28 años tuvo un aneurisma cerebral. Estaba a cuatro materias de recibirse de físico en la Universidad de Buenos Aires. Y después de que se hizo varios estudios, esto fue lo que le dijo el médico del Instituto Fleny de Argentina. No solamente no vas a poder terminar la carrera, sino que no vas a poder hacer nada que requiera un mínimo esfuerzo intelectual porque tenés medio cerebro quemado. Esa fue prácticamente la sentencia para Rogelio. Por supuesto, tuvo varios intentos de suicidio, lo pensó varias veces. Finalmente, buscando en internet, encontró lo del Scrabble, empezó a averiguar cómo era. Él perdía la memoria, no podía retener demasiadas cosas en la cabeza porque las olvidaba enseguida. Empezó a hacer crucigramas. Alguien le sugirió el Scrabble. Y ahora, con 50 años, en el 2009, se convirtió en el campeón argentino de Scrabble. Así, dedicado a este médico que le dijo que no podía lograr nada porque tenía medio cerebro quemado. El Scrabble tiene esas cosas también, esas cosas que con el tiempo uno va descubriendo. Nosotros empezamos por diversión, empezamos para apostar a que nuestros chicos hablen y aprendan el español de una manera divertida, como a ellos les gusta, jugando. Pero también por estas historias, por esta gente que muchas veces está olvidada. Tenemos cuatro sueños para ir finalizando. El primero, obviamente, es formar clubes de Scrabble en las escuelas, en los colegios, en las universidades, poder tener intercolegiales, interescolares, interuniversitarios. El segundo sueño tiene que ver con Don Jorge, que de alguna manera es como el elemento inspirador, que es poder llevar el Scrabble a todos los hogares y asilos de abuelos y de abuelas. El tercero, obviamente, es que Paraguay sea sede de un mundial. Nuestro primer ensayo grande fue ser sede de un austral, que es decir, donde participamos todos los países de habla castellana en la región y, bueno, nuestro sueño es ser sede del mundial. Y desde hace un tiempo estamos trabajando en este, que no por ser último es el menos importante, pero nuestro sueño es que la fabricación del idioma 31 sea en idioma guaraní. Queremos que los chicos en las escuelas del interior y en las escuelas de capital puedan aprender jugando el idioma guaraní. Que no se pierda, que no se pierda. Que así como jugamos en español, también podamos jugar en guaraní. Así que eso es todo. Aguille, muchas gracias.